¡Hola a todos! Bienvenidos, yo soy Lupita y hoy estoy muy emocionada porque les voy a compartir un secreto o un descubrimiento que hice hace apenas unos días y creo que esto lo debe de saber el mundo. Hace unos días estaba en mi clase y yo siempre uso de estos correctores, pero por alguna extraña razón. Siempre que los presto, terminan rompiéndolos porque no los saben, no sé. Y estoy segura que a ti también te ha pasado que te la han roto varias veces y bueno, aquí está la solución. Yo antes pensaba que tenía que desarmarlo y hacer todo ese rollo y después ya nunca más volví a servir, pero no, encontré una solución súper facilísima. Ya me voy a callar y hagámoslo. Tu corrector termina así. Lo normal es que tratas de meterlo así o hacer cosas raras. Pues aquí está la solución, de verdad te va a servir demasiado. Simplemente ruédalo como si fueras a corregir algo normalmente. Funciona de nuevo. Ponle práctica y verás que es súper facilísimo. Y ya no perderemos tanto dinero en estos. Soy Lupita y nos vemos hasta la próxima. Adiós.